Hola chicas, el día de hoy les voy a platicar de la nueva fragancia Woman Adorable de Arabella que salió en campaña 23. Te voy a dar mis opiniones y mi recomendación para el día o para el tiempo de uso, para la ocasión o temporada del año. Y bueno, pues comenzamos. Bien chicas, pues así es la caja, es sencilla, las fragancias de Arabella vienen en una caja sencilla. Dice que es una fragancia para dama de 50 mililitros, vamos a sacarla. Esta sería la segunda, ya hay una woman como rosita y bueno pues es así amarilla con una tapa de plástico dorada. Tiene glitters también chicas y bueno pues su líquido es amarillo, menos amarillo que el último que les enseñé. Y bueno chicas, pues esta fragancia me sorprendió, me sorprendió porque nuevamente, nuevamente chicas encontré un, le podría decir que un dupe o una inspiración de un perfume de Dior. Y bueno, a ver, les comento antes de decirles, esta es una fragancia bien potente chicas, bien escandalosa, bien llamativa, pero también es bien femenina. Al principio chicas de que se atomiza, la verdad es que la sientes así bien fuerte, bien fuerte, no huele mucho alcohol, poquito, muy poquito, casi nada. Y se siente súper súper fuerte, casi no puedes distinguir. Pero al cabo de un minuto cuando empieza a evaporarse, lo que destaca, lo que destaca ya cuando se evaporó, porque si es demasiado potente esta de Arabella cuando sale chicas, tiene una fijación fuerte. Pero cuando ya terminó de evaporarse, que es cuestión de 30 segundos, empiezas a disfrutar un yasmín, un yasmín muy penetrante chicas, unos nardos y también una bergamota, porque eso es lo que tiene, eso es lo que te dice que tiene en el catálogo. Pero yo así, lo que siento es que las notas predominantes de este perfume Woman de Arabella es el yasmín y los nardos. Casi siempre chicas está acompañada de esa bergamota, lo que lo hace ser también un perfume de cierta manera limpio. Siempre sientes esa bergamota. Yo les puedo decir chicas que sí se parece a ese perfume de Dior, sí se parece, la verdad sí, al principio no. Y eso porque yo ese perfume lo tenía, pero en una versión de Sara, lo acabo de tirar. De hecho lo acabo de tirar y yo así como de, ahorita que olí este dije, ¿por qué lo tiré? Porque quería compararlo, porque ese de Sara sí es este, es casi casi que te lo ponen como que sí, lo hicieron por ese perfume, ¿no? Es el rose, el rosé, sí, por ahí, porque tenía el blanco que era el white y ese rosa y lo acabo de tirar. Bueno, en fin, y sí, sí es muy parecido, pero siento que el de Sara todavía se parecía más. Este sí, pero tarda, o no sé, al menos en mi piel, tarda en darme ese aroma tan rico, tan floral. Es 100% floral este perfume, ¿eh, chicas? De este sí siento que, al menos a una, a las chicas, a las muchachitas que compran a la vela, yo siento que ese sí van a, no, le van a hacer un poquito el feo. Siento que no les va a gustar porque sí es de esos florales, no, no les podría decir aseñorados, pero sí muy noventeros. Sí, es de esos florales muy noventeros. Ese yasmín bien potente, chicas, que tú lo identificas así como que un floral escandaloso, así es, así es. Y de verdad que otra vez Arabella me sorprendió. Entonces, si tienes alrededor de unos 15, 20 años, yo creo que sí no te va a gustar. A mí sí me gusta, a mí sí me gusta. Ahora, ustedes saben que yo siempre les he dicho que aquí los gustos son muy variados, no importa la edad. Incluso a veces les puedo decir que no importa la estación del año. Si a ti te gusta tu perfume, pues póntelo. Aparte de que los perfumes son para usarse, chicas, hay que terminarlos, terminarlos. A veces no importa si no está en época. Si tú sientes que te lo tienes que terminar, térmínatelo. Pero definitivamente, si tú quieres saber más o menos a qué huele y quieres adquirirlo, sí, anótale. Si es bien potente, si también es bien femenino, si también es bien escandaloso, si es bien escandaloso, es bien floral, bien yasmín. Súper yasmín y nardos. Este perfume, sí. De verdad que Arabella me sorprendió. Pensé que iba a ser algo muy... como lo que ha estado sacando. Así como lo que regularmente saca cuando de repente te saca cada campaña, ¿no? Que es así muy fresco, muy frutal o muy jabonoso, muy champú, muy sintético. Pero aquí sí hicieron un perfume rico que sí está muy acercado a ese perfume. Es totalmente femenino, chicas. Este lo recomiendo, pues, para ir al trabajo, para ir a una fiesta. Es muy elegante. Eso sí es muy elegante. Pero no es para todas las narices, definitivamente. Este tipo de aromas, en los que son así bien yasmín, bien nardos, no es para todas las narices. Incluso para la gente cuando te está cerca de las personas. Puede que sea muy... así que no les guste, ¿eh? Porque sí, sí pasa, ¿no? Que son mareadores y a la gente no le gusta que huela. Sobre todo si a lo mejor vas a como a desayunar o una comida. Pues no te recomiendo que te pongan mucho porque, pues, con la combinación de una comida, no. Esto es como para una cena, como para una cita, como para el trabajo podría ser. Pero sí, sí hay que checar bien. Como les repito, a mí sí me gustó. A mí sí me gustó porque a mí sí me gusta ese perfume de Dior. Pero, pues, yo sé que, pues, hay que checarlo. Hay que checarlo antes, antes de adquirirlo, chicas. Pero sin duda, sin duda, sí te estás llevando un buen perfume en un precio, pues, no costoso. Con una botella bonita. Y sobre todo de tu marca favorita que es Arabella. Y bueno, chicas, pues, eso es todo. Espero que les haya gustado. Yo soy Marbella Love y yo las estoy viendo en un próximo video. Nos vemos.